Queremos que marque es un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. ...los considerando se establece que la medida cautelar que impedía la aplicación del artículo 161 para el grupo monopólico Clarín, pierde su vigencia a partir del 7 de diciembre del 2012. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. Lo que esto implica es que a partir de esa fecha el grupo Clarín tiene un año para ajustarse a derecho. El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Así que Clarín, a partir de esa fecha, empieza a correrle el año que establecía el texto original de la ley. Si el grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!